Hola, bienvenidos a su canal La Neta de Cocinar. El día de hoy mi mamá va a preparar unas ricas quesadillas de camarón. ¡Acompáñela! En la cazuela ya caliente vamos a agregar la mitad de una barra de mantequilla y una vez derretida se agregan 4 dientes de ajo ya molidos. Dejamos en el fuego por medio minuto y añadimos media cebolla finamente picada. Y movemos. Y en el comal se están asados unos chiles para una rica salsa verde para acompañar nuestras quesadillas. Para esta receta contamos con 1 kilo de camarón. Este ya está lavado y bien limpio. El cual vamos a picar finamente o bueno, a preferencia de cada quien. Continuamos picando el jitomate finamente y agregamos a la cazuela Retiramos nuestros jitomates y chiles Agregamos el chile Mi mamá le agregó un chile serrano Para que no esté tan picosa y aparte vamos a tener la salsa verde por eso Agregamos por último una ramita de cilantro bien picada E integramos Añadimos el camarón Después de 5 minutos Y salpimentamos Esto es a gusto de cada quien Dejamos a fuego medio Por 2 minutos Esto es hasta que cambie de color Y una vez que cambie de color el camarón Ha quedado listo nuestro relleno Este es el relleno para nuestras Quesadillas Y vamos a dejar enfriar Por un buen rato Aproximadamente 10 minutos Para que no se cosa la masa Nosotros vamos a hacer quesadillas Con masa de maíz 100% Y mientras se enfría el relleno Vamos a preparar la masa Este es un kilo de masa de maíz A la cual le vamos a agregar Una taza De harina de arroz Esta es para que Nos queden crujientes por fuera Y suaves por dentro Agregamos un poco de agua Amasamos En un sartén vamos a agregar El suficiente aceite Para poner a freír Las quesadillas Se comienza haciendo la tortilla Después Se va a agregar el relleno del camarón Hay que ser generosos Se hace el doblez Aseguramos bien las orillitas Y nos apoyamos con un tenedor Para que se vea más asteric Se despega el papel Vamos al sartén Retiramos Y bueno así nos quedaron Nuestras quesadillas Es momento de prepararlas Agregamos un poco de salsa verde Y un rico guacamole Probamos Mmm Quedó riquísima Los invito a que las preparen en casita Los invito también A que se suscriban A que comenten Que compartan Y nos vemos en la siguiente receta Saludos y bendiciones a todos ustedes Y nos vemos en la siguiente receta Y nos vemos en la siguiente receta Y nos vemos en la siguiente receta